Llega Vicuña Maquina, la comedia teatral más explosiva. Sálvese quien pueda, con Emilio Dizzi, Flor de la V, Osvaldo Laporte, Fede Valle, Sebastián Almada, Aileen Pechara, Celeste Muriega y Macarena Rinaldi. Sálvese quien pueda, la comedia que fue un éxito en Carlos Paz. Jueves 6 de julio, 22 horas, Sala de Espectáculo Seyal. Venta de entradas anticipadas en Dirección Municipal de Cultura, en 500 y 450 pesos. Sálvese quien pueda, organiza Citoni Producciones.